Música Esta semana es la semana de la educación técnica y nos informan desde la UG número 06 que mañana, sí, mañana jueves 18 de septiembre en la Plaza de Armas 20 tarde desde las 9 de la mañana, los centros de educación técnico productiva estarán presentando los proyectos, sus proyectos en cuanto a lo que viene a ser educación técnica en diversos stands, un promedio de 20 stands que dará información y sobre todo cobertura a todos los proyectos que los centros de educación técnico productiva han elaborado también en simultáneo se estará llevando a cabo la elección de Miss Cepro, Corona UG número 06 evento muy importante que desde Hablemos de Educación saludamos porque es una labor sumamente encomiable y por otro lado también pues estamos en el mes de la primavera saludos, saludos a la juventud, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y está con nosotros un gran amigo, un gran profesional, un directo maestro que trabaja permanentemente temas educativos tiene mucha experiencia, ha sido asesor de diferentes directores de UGEL, ha trabajado en Lima Metropolitana en diferentes UGEL de Lima Metropolitana, en UGEL de las provincias, en algunas provincias del Perú me refiero al maestro Mario Canto Apasa, flamente jefe de personal de la UGEL número 06 a quien le damos la más cálida bienvenida, muy buenas noches Mario Canto, tus saludos para el programa Hablemos de Educación ¿Cómo estás Johnny? Muy buenas noches a ti también y a todos los profesores del ámbito jurisdiccional de la UGEL 06 Muchas gracias Mario, Mario es un connotado maestro y con quien hemos compartido diferentes experiencias te comento Mario que el día de hoy tenemos abundante información, por ejemplo tenemos reportaje de la campaña contra la influenza realizada en la institución educativa 1140, Aurelio Miro Quesada Sosa también tenemos reportaje del monitoreo de kioscos y cafetines escolares de las instituciones educativas por parte de la UGEL número 06 en coordinación con el hospital de Huaycán también reportaje al Cepro Nuestra Señora de Monserrat de Huachipa al Cepro Dixatronic de Ate y Tarte Dixatronic es un Cepro que viene trabajando tecnología de punta como vamos a ver en el reportaje luego también tenemos un importante, una importante entrevista a Mario Canto Apasa jefe encargado de personal de la UGEL número 06 sobre diversos temas, un balance sobre lo que ha sido el concurso de directores luego también información trascendental sobre lo que es rotación, reasignación y ascenso del personal administrativo visiones y perspectivas de lo que va a ser el concurso de directores en diciembre y otros temas tan importantes a cargo de Mario Canto Apasa también estará con nosotros el director del Cepro Dixatronic de Ate y Tarte el profesor Mauricio Ispas Cerano nos vamos a ver nuestro primer video si, amigos y amigas nos vamos a ver el video de la campaña contra la influenza realizada en la institución educativa 1140 con mucho entusiasmo los niños están recibiendo la campaña contra la influenza están muy animados por cuanto la dinámica de los señores del MINSA también es muy excelente permite que los chicos estén atentos a todo lo bueno que se les está informando agradeciendo en esta oportunidad al Ministerio de Salud por la campaña contra la influenza que está haciendo con nuestros estudiantes es una campaña muy interesante puesto que va a permitir que nuestros niños, nuestras niñas estén prevenidos contra este mal igualmente también los padres de familia deben estar enterados a través de sus hijos con toda la documentación que está entregando el MINSA agradezco también al Ministerio de Educación por este convenio y por la oportunidad que nos da de estar aquí, igualmente a la UGEL por todas las facilidades que da al Ministerio de Educación y a mi colegio para tener esta campaña nosotros tenemos una campaña constante vamos a traerle una presente para que se acuerda esta promoción y por supuesto compartan esta información con los pequeños la campaña consiste de la vacunación preventiva es lo que viene a ser normalmente la situación de invierno y durante todo eliminamos todo el año y también lo que es formación una de las maneras de prevenir las enfermedades es lo que es lavado de manos y también lo que son los hábitos de salud el síntoma de la influenza es muy parecido a una gripe normal solamente la severidad, que es lo que podemos nosotros, los médicos el poder de la experiencia es suerte pero es muy parecido a la gripe normal con la influenza básicamente el reforzamiento en la familia, en la casa de lo que es el lavado de manos y cómo debe uno toser y estructurar y se detecta un tipo de riesgo a poder con el centro de la salud más cercana a las personas Bueno, está demostrado que educación y salud son dos aspectos que van de la mano porque de una u otra manera contribuyen con el desarrollo integral de la persona por eso es que la coordinación que realiza la UG número 06 y el Ministerio de Salud a través del Hospital de Huaycán es muy importante en ese sentido es clave y trascendental que en cada institución educativa se cautele lo que los estudiantes de inicial, de primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas consumen por eso es que los productos que deben extender los kioscos deben ser productos saludables productos que no atenten la salud de los niños, de los estudiantes de ahí que es clave que los directores estén monitoreando permanentemente a cada institución educativa para que las instituciones educativas no tengan dificultad y sobre todo se garantice la salud y la educación de los estudiantes en ese sentido quepa por ejemplo presentar el video del monitoreo de kioscos y cafetines escolares de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UG número 06 por parte de la UG número 06 y el Hospital de Huaycán vamos a ver este video que articula precisamente políticas diríamos que se trabaja en estas diferentes instituciones a fin de que esta labor multisectorial pueda permitir precisamente cautelar los intereses de lo que concierne a la alimentación de los estudiantes estamos de acuerdo con el libre mercado no estamos en contra del libre mercado pensamos que el libre mercado es importante pero el libre mercado no puede atentar contra la salud de los estudiantes los estudiantes necesitan consumir productos de primera calidad si los estudiantes no consumen productos de primera calidad sin lugar a duda los resultados van a ser un poco tediosos no sé Mario tú qué tienes que decir respecto a este tema yo sé que después vamos a entrar a hablar respecto a los otros puntos que es básicamente todo lo que concierne a personal pero quisiera en todo caso antes de ver el video cuál es tu opinión respecto a este tema de kioscos y cafetines que deben ser saludables sí bueno y necesariamente el estudiante pasa en promedio entre 5 a 7 horas dentro de las aulas y es necesario porque en ese periodo se le pueda brindar alimentos nutritivos y lógicamente en calorías que pueda ser consistente al desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes y hay que garantizar los aprendizajes de los estudiantes es clave Mario te comento que este hay bastante estudio antropológico respecto a la alimentación del ser humano entonces este por ejemplo hay un clásico que nosotros repetimos con insistencia el hombre es lo que come si el hombre come comida chatarra sin lugar a dudas los resultados van a ser este estrepitosos no es cierto y si el hombre consume comidas saludables también estamos seguros que esto va a tener este buenos resultados sobre todo en la educación te invito entonces a ver el video si el video del monitoreo de kioscos y cafetines escolares en las instituciones educativas de la jurisdicción de la juez número 06 adelante con el video este lunes 15 de septiembre en el marco de la campaña nacional escuelas limpias y saludables y el convenio interinstitucional entre el hospital de huaycán y la ugel 06 una comitiva encabezada por el director américo valencia fernández y el personal de salud del hospital de huaycán realizaron una inspección a los kioscos y cafetines escolares de varias instituciones educativas de huaycán con el objetivo de verificar la salubridad de los locales y de ser necesarios brindar orientaciones pertinentes para corregir las faltas esta es la cáncer que tienen los niños con grasa el pollo por eso estamos visitando todas las escuelas que vendan alimentos 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 ¿por qué? ¿por qué no comes? es que eso ya estaba comiendo y me vi al lado y me vi al lado y me tomé ¿y ahora qué traes en la lonchera? fruta fruta ¿qué más traes? fruta, granulilla ¿caramelos llevas al colegio o no? ¿traes al colegio o no? ¿y gaseosa compras? no, no, debes traer tu refresco ¿y por qué no comes caramelos? no eso 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 se pica en los dientes ¿quién? ¿quién? no recordemos que hay una ley a nivel nacional una ley conocida como ley antichatarra con esta ley lo que queremos es promover estilos de vida saludable alimentos saludables y nutritivos y sobre todo proteger a nuestros niños y niñas ellos no pueden consumir alimentos de dudosa calidad de dudosa procedencia y es más todos los alimentos que hemos recomendado oportunamente a todos los concesionarios del kiosque como hemos dicho que vendan alimentos nutritivos alimentos que tengan registro industrial de tal manera que a través de ellos podamos eliminar de repente de manera gradual el consumo de los alimentos llamados chatarra alimentos insanos que tienen mucha grasa que tienen altos niveles de azúcares de tal manera que en esa lógica es que estamos visitando a las diferentes escuelas como repito en coordinación con el hospital de Huaycán que tienen las zapatas ¡ah! 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 A los padres de familia también que tomen conciencia de mandar alimentos nutritivos. Yo sé que ahora con las cosas de ahora que uno se ha apurado, pero hay tiempo, hay tiempo para todo, a tomar conciencia, a no ser algo fácil de comprar la piel del frugos y la galletita, porque eso no es alimentación. Lo único que estamos llevando a nuestros niños es a que tengan una tendencia al sobrepeso y eso nos va a llevar a enfermedades metabólicas como es la hipertensión más adelante, la obesidad, el colesterol alto, los criterios altos, niños como también ya no hacen ejercicios, entonces al sedentarismo. Entonces vemos a la mayoría de los niños comiendo hamburguesas, pollo bróster, arrocha oscita, eso es lo que se come, galletas, chiquitos, papitos, eso no es al momento. Prefiero que mejor les manden una mandarina y un plátano o algo y un agüita de casa que mandarle dinero. Yo sé que la mayoría de los padres agarran un sol, dos soles y le dan y los niños con ese dinero pues compran alimentos chatarros, que realmente no les va a beneficiar en nada su salud. Entonces más conciencia a los padres de familia y a los niños también, y a los profesores también que expliquen con el ejemplo, ¿no? Ven con el ejemplo, no se vayan a la hora de recreo a comer, a comprar su gaseosa y con su galleta y el alumno está mirando eso, también a concientizar un poquito por esa parte. Ya ves, dos por cincuenta, ¿no, señor? Ahí está. Vendedora, ¿no, niño? ¿Le gusta la mandarina? Mi amor, es que va a frutas. Niño, niño, niño. Niño, 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 ¿te gusta? ¿Te gusta la mandarina? ¿Y puedes comer todos los días mandarina ahora, en adelante? Fruta también, plata, la manzana. ¿Te gusta la fruta? A ver, enseña tu mandarina. Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿Ve? Hay que comer la tarina. Caramelos y peguen los dientes. Y después nueve sonrisas felices. Muy bien, para Hablemos Educación nos encontramos en la institución educativa 1248-5 de abril. Y en esta oportunidad visitando los kioscos, los comedores escolares, con apoyo del Hospital de Huaycán. Estamos evaluando de una forma conjunta con el Ministerio de Educación. Se está evidenciando una vez más que hay un alto riesgo en los ambientes, sobre todo en los concesionarios, que están dentro de los colegios. Lo que pasa es que ustedes tienen que mantener un estándar, de calidad, permanente. Hoy día pueden estar muy bien, mañana, ¿qué tal? Mañana pueden estar, hoy día como yo estoy, traen unas cosas que lo deben meter. Al día siguiente, como saben, ya no saldría, acumulan todo lo que no deben meter. Es que la parte de la concientización de la persona, del dueño, del kiosco que viene acá, todos los días tengo que pensar que los niños son el futuro de nuestro país. Nosotros nos vamos ahí, los niños, ¿qué presidencia vamos a tener? Porque los niños en 40 años se van a morir con colesterol elevado, se van a morir por múltiples causas, la consecuencia de alimento en el colegio. Porque los niños comen acá. Usted solamente me va a vender alimentos saludables. ¿Y qué es lo que están en alimentos saludables? Huevos ancochados, placa, novia, harina, todo lo que es alimentos que generen, que los alumnos garanticen, ¿no? Están alimentándose con alimentos sanos, alimentos que garanticen para su salud. ¿En vez de una pera? Claro, una pera, una manzana. No, pero ustedes tienen responsabilidad. Sí, tenemos una persona que con un don. Porque supone que ustedes están educando alimentos saludables, loncheras nutritivas. Y si yo me estoy matando en el aula, diciendo a mis niños, hay que traer loncheras nutritivas, hay que comer alimentos sanos. Me estoy matando en el aula con mis niños. Y a la esquina se está vendiendo, lo contrario. Estoy perdiendo tiempo. Será una semana que cambien todo el estilo de venta. Si no cambien esa semana, se resiente el contrato. ¿Quieres el terejito? Mi esposa va a traer terejito. Muy bien, amigas y amigas. Continuamos en Hablemos de Educación. Sumamente interesante la preocupación de la jurisdicción del Ojal número 06 por el tema de lo que consumen los estudiantes de inicial, de primaria y de secundaria. Nuestro productor ha traído algunas pruebas que precisamente en las instituciones educativas se están vendiendo, se están expendiendo. Y vemos acá precisamente productos que no tienen la marca registrada. Debe haber una marca registrada. Fecha de producción y fecha de caducidad no existe en todo lo que tenemos aquí a la mano. Son productos realmente que no garantizan, primero, una buena alimentación y, segundo, que no tienen, pues, el registro sanitario, lo que todo producto debe tener. En ese sentido, exhortamos a los directores, a los padres de familia y también a quienes tienen los kioscos, a quienes atienden los kioscos, vender productos saludables porque esto es muy importante y sobre todo que tengan garantía para que nuestros estudiantes puedan consumir como deben ser y no tengan dificultades luego más adelante. Amigos y amigas, ya está con nosotros el flamante jefe de personal de la jurisdicción de la UGEL número 06. Ya le dimos la bienvenida a Mario Canto. Mario, ya tú te has presentado ante el programa. Hablemos de educación. Y ahora quisiera que nos digas cuáles son las perspectivas que tienes respecto a el cargo que vas a cumplir, como, lo que ya estás cumpliendo, lo que estás ejerciendo, como jefe de personal. ¿Qué perspectivas? ¿Cómo ves el presente y sobre todo el futuro? Sí, Johnny. Ya desde el primero de este mes vengo asumiendo el cargo en la jefatura de personal, el cual agradezco mucho al señor director haber depositado en mí esta responsabilidad. Estamos iniciando en este último trimestre, en realidad, varias acciones de personal con respecto al personal directivo, al personal docente y también al personal administrativo. Hoy en día estamos cerrando todo lo que es el pago de la 037 al personal administrativo. También hemos recibido el pedido y también hemos hecho ya los cálculos económicos y también la nómina de todos aquellos profesores y también administrativos que vayan a cobrar el FONAI, el cual ya se ha anunciado como medida el ministro de Economía y Finanza, el actual ministro en este caso. En esa labor estamos. A mí me preocupa un tema. Siempre la jefatura de personal ha sido el talón de Aquiles de las diferentes gestiones. Sin embargo, ya se vienen desarrollando una serie de eventos como vienen a ser los concursos. Los concursos de directores, los concursos de ascenso y se llevó a cabo el concurso de directivos o de directores. ¿Cuáles son tus impresiones respecto a este concurso y qué porcentajes de directores que han aprobado, desaprobado a nivel de la jurisdicción de la UGEL número 06 y además cuántas plazas vacantes estarían quedando? Quisiéramos que nos des una primicia para que la teleaudiencia, no solamente de la UGEL número 06, sino de la UGEL número 015, de Ricardo Palma, de Santa Eulalia, luego de Chosica, puedan también escuchar. Sí, Johnny. Hemos cerrado ya el día jueves la última etapa de lo que viene a ser la parte administrativa con respecto a los directores. Hay que ver que esta parte de la designación de los directores por un periodo de tres años ha sido una etapa excepcional. Es decir, aquellos directores que ya venían cumpliendo función, ha habido una evaluación excepcional para que ellos se puedan ratificar por tres años más. El día jueves ya hemos emitido un total de 50 resoluciones, exactamente 50 resoluciones, de las cuales estos directores y también sus directores están siendo ratificados a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre hasta tres años hacia adelante tienen una gestión para poder desenvolverse ahí. Algo que hay que ver también, Johnny, es que estas resoluciones emitidas ya desde la UGEL 06 garantizan el pago. De la asignación por el cargo. De 800 soles a los que tienen dos turnos y de 600 soles a los que tienen un turno. Prácticamente se está reivindicando la labor de un director. Quisiera que nos precises. Ya está la resolución. Esta resolución sale de forma específica por los tres años y luego esta reivindicación económica que ya se está anunciando como es que es parte de todo el paquete económico de incremento del presupuesto del PBI. ¿Ya se viene implementando o se vendrá a implementar a partir de octubre? Sí, de todas maneras, Johnny, tenemos un decreto supremo 23 de economía y finanza que ya establece esta asignación. Lo que se ha estado esperando es que se concluya con este proceso de evaluación excepcional y poder identificar a aquellos directores y subdirectores para poder ratificarlos. Esto ha sido todo un proceso de tres tipos de evaluación. Dos evaluaciones directamente dadas por el profesor y una que es netamente curricular, de poder presentar estudios de 200 horas más allá, declaraciones curadas y también puede demostrar que no tienen sanción pendiente, ya sea dentro de un año o dentro de los últimos años y con ello hemos procedido a ratificar a estos 50 directores dentro de nuestra jurisdicción. ¿Y hay algún caso de algún director sancionado que no ha sido ratificado o que a pesar de haber ganado tiene dificultades en este proceso? Sí, tenemos únicamente un solo caso. Al menos la norma prevé de que una vez emitidas las resoluciones, la UGEL, comunidad ejecutora, tiene un plazo de 15 días para poder dejar sin efectos aquellas resoluciones en las cuales el profesor postulante, en este caso el directivo, haya crevantado alguna parte de la declaración jurada. Es claro que no deben tener algún tipo de sanción, es claro que la documentación consignada es real, es verídica y los 15 días tenemos para poder evidenciar, hacer investigación sobre esta documentación y corroborar las declaraciones juradas. Este caso de este director, que es un director de Vitarte, ya lo estamos analizando y tiene verdaderamente una sanción efectiva a partir del 3 de julio de este año, con lo cual estamos en plena evaluación, estamos pidiendo las consultas jurídicas para poder proceder a dejar sin efecto esta única resolución y este único caso con este directivo. Sin lugar a dudas la casuística es una constante en la gestión de las UGEL y sabemos que estos temas se tienen que resolver siempre en beneficio muchas veces de los maestros y de los directores. Quisiera articular este tema con el nuevo concurso de directores, cuyo examen va a ser el 7 de diciembre, si no me equivoco, y cuya inscripción ya empezó. ¿Qué nos puedes decir respecto a este nuevo concurso que ha convocado el Ministerio de Educación, cuyas perspectivas se dice que va a llegar más o menos a 60 mil docentes postulantes para los cargos directivos? ¿Cuántas plazas tiene la UGEL número 06 y qué perspectivas hay respecto a este concurso? Sí, Johnny, mira, primeramente mencionar al personal docente que tenga intenciones de querer postular, que ya se ha publicado esta resolución ministerial 426 con la cual convoca a todos los profesores que están en la cuarta a la sexta escala de la ley de carrera magisterial o también a los profesores que provienen de la ley del profesorado, que está en el primero o segundo nivel. Ahora, tenemos en total en la UGEL 06, después de este concurso excepcional, un total de 276 plazas, ¿no?, de las cuales la mayor abundancia puede estar en secundaria, que tenemos 106 plazas en total, que se estarían ofertando para este concurso. Algo que también hay que poner sobre aviso a los profesores es que esta resolución ministerial 426 que convoca a concurso a cargo de directivos hace una excepcionalidad con el proceso de reasignación docente. La norma prevé que entre los meses de septiembre a diciembre se deben de dar los procesos de reasignación por interés personal o por unidad familiar. Sin embargo, esta norma, esta resolución ministerial, excepcionaliza y está, de alguna manera, postergando este proceso de reasignación de profesores para el siguiente año. O sea, en conclusión, Jenny, este proceso de ascenso a cargo de directivos está, de alguna manera, interrumpiendo los procesos de reasignación. Entonces, a los profesores, avisarles con tiempo, ¿no?, que en este año no va a haber procesos de reasignación por interés personal o por unidad familiar, para que ellos puedan previendo, ¿no?, dentro de sus escuelas y dentro de los lugares donde están, ¿no? Creo que quiero ir avanzando y también nosotros vamos dando opinión, porque no solamente somos, podríamos decir, lectores o transmisores de noticias. Y estaba pensando en lo siguiente, te comento, Mario. He visto, por ejemplo, no voy a decir nombres, el caso de una directora o un director X de una institución educativa con cierta dosis de relajo. Pero, sin embargo, he visto que la directora o director X aprobó esta última prueba. Claro, he visto un solo caso, ¿no? Entonces, hay alguna, quisiera tu opinión, ¿no?, una opinión porque sé que la vas a dar. ¿Cuál es el nivel de correspondencia o, en todo caso, qué grado de efectividad hay entre la prueba objetiva, ¿no es cierto?, que ya se aplicó, que se ha aplicado en este caso para los directores y con, incluida con estudio de casos, y el desempeño, docente o desempeño directivo. ¿Hay una tendencia a perfeccionar esto de la evaluación para llegar a una meritocracia efectiva? Sí, a mí, definitivamente. Mira, este, yo tuve la oportunidad de poder trabajar en el año 2001 en el Ministerio de Educación y justamente en aquellos momentos se daban los concursos para cargos directivos y fue uno de los convocados para formular preguntas, pero en aquellos momentos los lineamientos dados en esos años fueron en función únicamente a memoria, a conocimientos declarativos que debería manejar el futuro director acerca de en qué año fue publicada cierta norma o qué autor es el autor, perdón, para la redundancia, el autor de cierta novela o cierto lineamiento pedagógico, ¿no? Sin embargo, hoy a la fecha ha evolucionado ese tipo de evaluaciones porque hoy lo que se exige es una prueba de comprensión de textos y por sobre todo una resolución de casos. Con estas dos evaluaciones se le pone al director, de alguna manera, en situaciones en la cual puedan poner de manifiesto sus habilidades y capacidades. Acá no juega la memoria en realidad. Si bien es cierto, es una evaluación que ha mejorado desde la última evaluación que fue en el 2006 a la fecha, en realidad esto tiene esa tendencia de mejora. La idea con estos concursos es ver la meritocracia y creo que la meritocracia juega mucho con el desempeño docente, no tanto con el tiempo de servicio, no tanto con la antigüedad o los años de servicio, sino más bien que es tan capaz el director, el futuro director, de poder resolver los problemas dentro de la institución. Me parece interesante la opinión que estás vertiendo. Yo creo que vamos a regresar a estos temas luego de dos preguntas que me parecen importantes. Hay un tema que es crucial en la gestión, el tema de la rotación, el tema de la reasignación y el tema del ascenso del personal administrativo. ¿Cómo se está trabajando este tema de la rotación, de la reasignación y también el ascenso del personal administrativo en la jurisdicción de la juez número 06? Sí, Johnny. Mira, a la vigencia de la ley del Servir, había ciertas imprecisiones con respecto a los procesos de rotación, de ascenso y reasignación del personal administrativo. Toda vez que estas siempre están establecidas para que se desarrollen desde el mes de enero hasta el mes de marzo de cada año. Sin embargo, en consultas efectuadas y también con el pronunciamiento del Ministerio de Educación desarrollado mediante este oficio múltiple 070, convoca a los procesos de rotación, de reasignación y de ascenso del personal administrativo, dando fechas precisas. Por ejemplo, el 15 de septiembre al 15 de octubre tenemos para desarrollar todo el proceso de rotación del personal administrativo. Del 16 al 30 de noviembre los procesos de ascenso y finalmente del 1 al 31 de diciembre los procesos de reasignación. Ahora, junto con ello, lógicamente, ya Longel, a través del director, nos ha convocado para poder conformar la comisión. Ahora bien, también junto con ello se han cruzado los oficios para que los gremios representativos del personal administrativo puedan enviar a sus delegados, el cual ya está constituida la comisión y también se han aprobado los cronogramas. Por ejemplo, un cronograma que tengo aquí es el cronograma para rotación docente. En este momento estamos en plena convocatoria y la inscripción de postulantes del personal administrativo inicia del 24 de septiembre al 26 de septiembre a nivel del mujer. Entonces, ahí el personal administrativo, ya sea del grupo auxiliar, del grupo técnico o del grupo profesional, pueden presentar sus solicitudes a Lugel para poder nosotros, como comisión, poder evaluarlos. Ahora, es cierto, únicamente hay que presentar la solicitud nada más porque nosotros contamos con los informes escalafonarios donde se registra el tiempo de servicio, el nivel, los estudios y todo aquello que considera este proceso de evaluación para rotación. Este proceso de evaluación para rotación, reasignación y ascenso es clave y es un proceso técnico, ¿no es cierto? El otro tema que nos llama la atención es lo que ha convocado el Ministerio. El concurso excepcional de reubicación en la tercera, cuarta, quinta y sexta escala. Nosotros hicimos una entrevista a Juliana Pessoa, una entrevista sumamente interesante, te comento, que hemos estado verificando en la página web de la UGEL aparte de haber transmitido en vivo y en directo esta entrevista con Juliana sobre lo que es el concurso de reubicación. Mira que tenemos un promedio de 7 mil visitas. Es sumamente impresionante. Y luego tenemos los datos estadísticos que siguen más o menos a 141 mil inscritos. ¿Cómo ves este proceso de inscripción, el proceso de este concurso y qué perspectivas le das y avizoras sobre todo para que este hecho se pueda concretar? Sí, yo creo que la percepción que tiene el maestro en este momento es distinta, inclusive distinta hasta hace cinco años atrás. Yo recuerdo cuando se emitió la ley 29.062, que es la ley de carrera pública magisterial, hoy derogada. Las unidades ejecutoras, las UGELs y las direcciones regionales estaban muy empeñadas en que se puedan inscribir y se hacía bastante difusión sobre esta ley, se visitaba los colegios, se hacía una serie de propagandas para que el profesor se convenza y pueda participar de este evento. Sin embargo, ha pasado ya casi cinco años desde la emisión de esa ley y hoy en día no ha sido necesario eso, porque ya el profesor se ha dado cuenta que la única forma de poder ascender, poder tener mejor remuneración, poder tener mejor desarrollo profesional, tener mejores oportunidades para ascenso a cargo de directivo, solo la encuentra a través de los procesos evaluativos y en la medida que pueda tener mayores niveles en las escalas magisteriales, creo que va a tener esa oportunidad. Hoy veo con buenos ojos ese gran número de profesores que se viene inscribiendo y que ya pronto empieza la evaluación para poder ubicarlo dentro de las escalas. Ya la ley de presupuesto de este año, la ley 30.114, prevé las asignaciones a cada una de las escalas que puedan alcanzar los profesores. A mí me parece muy importante este tema de la cantidad de docentes inscritos. Estaba pensando y quisiera recoger tu opinión. Por ejemplo, recuerdo en lo que fue la ley de carrera pública magisterial, la cantidad de inscritos muchas veces llegaba a 5.000. En el mejor de los casos creo que está 20.000, si no me equivoco, no sé si estoy exagerando. Pero hoy, esta nueva ley de reforma ha convocado a 141.000. Entonces, estamos llegando, ya no te estoy hablando con el hígado, sino básicamente con datos estadísticos, porque a veces hay quienes hablan con el hígado y dicen no, que esa ley, no, que aquella ley. Si no, ya hablando con datos estadísticos, son 141.000 inscritos. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el indicador para que 141.000 maestros en el Perú se hayan inscrito para participar de este proceso? Yo creo que, yo no considero yo ni la coherencia que hay. Mira, hoy en día se viene implementando la ley de reforma. Vemos cómo se dan los ascensos, uno. Vemos que se están dando los concursos para cargos directivos. Vemos que la asignación a la hora pedagógica del profesor se le viene remunerando. Vemos que los ascensos de niveles de reconocimiento que se le viene dando a través de las becas que se le da y las licencias pagadas a los profesores que hoy están estudiando especializaciones y maestrías en la Universidad Católica, en San Marco y en otras universidades con licencias, con goce de haber de los profesores sin descuidar el aula, lógicamente, porque ahí estamos afectando contrataciones de profesores. Es real y efectivo. O sea, creo que yo veo más la coherencia que hay en este momento del Ministerio de Educación de decir, esta es la ley y también la estoy implementando. Entonces, el profesor ve verdaderamente que se le está dando todas estas oportunidades de capacitación, de desarrollo profesional, de reconocimiento económico a las mejores escalas magisteriales que pueda alcanzar y creo que con ello, lógicamente, el niño, el estudiante es el que mejor gana porque va a tener profesores mejores capacitados y también mejores remunerados. Es muy interesante la dualidad que es necesaria para desarrollar mejor los aprendizajes en la institución educativa. Profesores remunerados en forma correcta y coherente y también, sin lugar a duda, atención en infraestructura, en material educativo, en las instituciones educativas. Amigos y amigas, nos vemos a una pausa comercial y regresamos enseguida con Mario Canto Apaza, jefe encargado del área de personal del AUGEL número 06. ¡Adelante con los comerciales! Un tema de incentivos que estamos planteando ya es el otorgamiento de un bono a los docentes y directores de las 25% de escuelas primarias que hayan tenido un mejor rendimiento. El mejor rendimiento no va a ser sacarse el mejor puntaje nada más en la prueba S. Va a ser varias cosas. Utilizando la S es no solamente ver el nivel que tiene, eso es importante, pero sino el cambio que ha habido en la escuela, las mejoras que ha habido en la escuela. Porque una escuela puede tradicionalmente tener buenos rendimientos ya. Pero entonces no solamente nos importan los buenos rendimientos, sino las mejoras en el rendimiento. Y por lo tanto las mejoras en el rendimiento pueden ser mayores en escuelas que están partiendo de un nivel más bajo. Entonces tenemos que utilizar en esos indicadores para poder definir qué es el rendimiento de una escuela, vamos a mirar el nivel en el cual está y el cambio que ha habido en el último año y también vamos a mirar cuál ha sido la retención interanual de los alumnos. Qué porcentaje de alumnos que empezaron al comienzo del año efectivamente acabaron clases al final del año. Este ordenamiento de esas escuelas se va a hacer a nivel de cada región y al interior de cada región separando lo rural de lo urbano y separando la escuela multigrado de la escuela polidocente. Entonces de esa manera efectivamente uno dice este va a haber un ranking para las escuelas polidocentes urbanas de Arequipa. Y de ahí uno mire cuáles son las escuelas que están en el 25%. Y va a haber otro ranking que va a ser para las escuelas multigrado rurales de Cajamarca. Y ahí sacas el 25%. Y ahí juntando todos esos rankings es que uno saca el 25% de escuelas del país. Este 22 de octubre, primer festival de la cultura 2014 UGEL 06, El Río de Mi Vida Un collage con imágenes y dibujos Y segunda maratón de lectura César Vallejo, UGEL 06 Educación básica alternativa y educación básica regular Inscripciones, mesa de partes de la UGEL 06 del 5 de septiembre al 16 de octubre Organiza la UGEL 06 Vitarte y su director, Américo Valencia Fernández El jefe de AGP, César Alvarado Laveriano y el especialista en cultura, Johnny Prado Poma Participa Muy bien amigos y amigas Continuamos en Hablemos de Educación Entonces está aquí con nosotros Mario Canto precisamente comentando estos temas tan importantes que tienen que ver con lo que es la atención de personal en la jurisdicción de la UGEL número 06 Mario, ¿cuál es el cronograma para esto del concurso excepcional de reubicación y también respecto al concurso de directores que está organizando el Ministerio de Educación? Quisiera que nos expliques respecto a este tema tan importante Sí, este cronograma que fue aprobado con esta resolución ministerial 426 inició ya desde el día lunes y inicia con la instrucción de todos los profesores que tengan a bien postular a cargos directivos ya sea de subdirector o de director pero algo que hay que tener presente dentro de este cronograma es que el día 7 de diciembre empieza la evaluación de comprensión de textos funcionales y también la prueba de solución de casos esa prueba va a ser desarrollada en un solo día en un solo momento y algo que hay que precisar también con respecto a esto es que en estas dos evaluaciones el profesor va a tener un promedio de 3 horas 30 minutos para resolver todos estos casos que tienen 25 preguntas en la parte de la comprensión de textos y de 40 preguntas en la solución de casos entonces esto es muy importante porque el profesor que está desarrollando la prueba de textos comprensión de textos funcionales tiene que alcanzar un puntaje total de 60 puntos si no llega a alcanzar los 60 puntos en esta primera etapa lógicamente ya no va más su postulación a la siguiente etapa esto hay que tener muy en consideración como te mencioné tenemos un total de 276 plazas directivas que se están ofertando a nivel de nuestra jurisdicción dentro de ellas 56 son de subdirecciones de colegios principalmente en educación primaria en educación primaria muy bien Mario vamos a seguir comentando te invito a que te quedes en Jordama porque ya también tenemos a los representantes del centro de atención residencial San Ricardo de Inavif ¿no es cierto? la licenciada Soledad Chávez de Oya y también está la licenciada Marilu Rosas Pérez psicóloga del centro de atención residencial San Ricardo Inavif de Vitarte en ese sentido le damos la bienvenida a ambas personalidades que el día de hoy están con nosotros muy buenas noches licenciada Soledad Chávez de Oya sus saludos para el programa Hablemos de Educación muy buenas noches muy buenas noches tengan todos ustedes en especial para su público que lo está viendo el día de hoy muy gustosos nosotras de participar en todo lo que tenga que ver la formación educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes muy bien también queremos dar la bienvenida a la licenciada Marilu Rosas Pérez psicóloga del centro de atención residencial San Ricardo muy buenas noches sus saludos para el programa Hablemos de Educación buenas noches es un gusto para nosotros estar aquí y acompañarlos y poder expresar, contarles el trabajo que también realizamos en relación a la educación de nuestros niños quisiera que nos explique, sobre todo la directora a quienes están atendiendo a quienes atiende el centro de atención residencial San Ricardo de Inavif en la zona de Huachita, Vitarte nosotros atendemos a niños, niñas y adolescentes desde 3 años hasta 18 años brindándole una atención integral con un equipo técnico multidisciplinario para poderles abordar los casos individualmente a cada uno de ellos ¿cuántas personas básicamente están, o sea cuántos niños, entre niños, adolescentes tienen en estos momentos? tenemos una población de 65 albergados en el Inavif en el CAR de la aldea San Ricardo entre niños, niñas y adolescentes su mayor población está basada en niños de 3 a 12 años y otro porcentaje que tenemos los adolescentes sumaríamos un total de 60% de niños y un 40% de adolescentes quisiera transmitirle la siguiente pregunta ¿cuál es el lado positivo de estos chicos que ustedes están permanentemente observando y cuál es el lado negativo de estos chicos maravillosos que ustedes tienen el privilegio de atenderlos y estar frecuentemente con ellos? ya, el lado, primeramente, iniciamos por el lado negativo que usted está demarcando de los niños, niñas y adolescentes sino de las personas o sus padres que son los progenitores que quizás en un momento de una situación de crisis familiar abandonan a sus hijos emocionalmente incurriendo muchas veces en faltas en atención para ellos dándoles la desatención que ellos necesitarían y, por ende, dejándoles en un abandono esa sería la parte negativa de los padres hacia nuestros niños y la parte positiva, pues nosotros siempre hemos visto como positivo a nuestros niños, niñas y adolescentes desde el momento que lo albergamos porque son seres humanos que necesitan la protección en este caso nuestro centro de atención residencial al albergarlos los acoge les brinda todas las facilidades y les restaura todos sus derechos que tienen como persona es por ello que nosotros contamos con un equipo técnico multidisciplinario entre psicólogos, médicos, trabajadores sociales educadores, tutores, mamás que los cuiden y para restaurarles sus derechos trabajando siempre también con la familia la familia que por diversas situaciones los niños abandonan a sus hijos el equipo técnico trata de trabajar con la familia para poderlos nuevamente reinsertar a estos niños con su familia pero con una familia restaurada ese es el objetivo del INAVEF de atender a la familia como prioridad y la parte positiva siempre nosotros enmarcamos en los niños ¿por qué? porque ellos son seres humanos que se pueden amoldar de acuerdo a las atenciones que nosotros le brindamos y pues bienvenidos siempre ellos y en esa manera de que tenemos de que estos niños tienen que salir adelante tanto niños, niñas y adolescentes hemos llegado a hacer casi un proyecto de un convenio con Dixatroni que es el centro donde están estudiando nuestros adolescentes el beneficio que ellos tienen es de que al margen que tenemos varios cetros que pueden brindarle atención a nuestros niños y otras instituciones el director de Dixatroni ¿no? en convenio con nosotros pues nos está haciendo como una labor social en tener quizás una media beca para nuestros niños o para nuestros jóvenes y no solamente la media beca también la propuesta está de que estos jóvenes al terminar de estudiar pueden reinsertarse laboralmente en sus empresas que ellos tienen ¿no? eso es lo saludable de tener este proyecto de convenio que lo estamos haciendo como un piloto y que lo vamos a ampliar el próximo año el próximo año lo vamos a ampliar con nuestras niñas en computación y en promotora de ventas entonces también ya las niñas van a tener la reinserción laboral una vez que cumplen sus 18 años ¿no? que ese es el proyecto y eso es muy beneficioso para nosotros para nuestra población que atendemos y la verdad muy gustoso de trabajar con el centro de Xatroni estaba pensando en el momento que mencionabas el tema de la reinserción con la familia estos chicos regresan a su familia a su papá a su mamá se vuelven a juntar quiere decir que los dejan en el INAVIF los abandonan o este proceso en todo caso ¿cómo ustedes finalmente logran que la reinserción con la familia se dé en forma efectiva? primeramente estos niños ingresan bajo una medida de protección y quizás lo que ansía todo ser humano es nuevamente volver con la familia entonces la familia muchas veces por falta de atención y por falta de orientación pues se desintegra y ese es el objetivo del INAVIF integrar nuevamente a la familia para que este niño nuevamente vuelva a una familia pero una familia restaurada ¿el mismo papá la mamá? el mismo papá la misma mamá hay muchos muchas formas de reinsertarme porque muchas veces vuelven solamente ya con la mamá porque pudo haber sido el papá el agresor muchas veces puede volver con los tíos porque los padres se han desintegrado y son irresponsables entonces tenemos para trabajar con la familia extensa también tenemos para trabajar con familias acogedoras que es el nuevo programa que el INAVIF también está impulsando que son con personas que pueden tener a estos niños hasta que tengan una mayoría de edad y ellos puedan tener siempre contar siempre con una familia que es lo que ellos psicológicamente pues necesitan para ser formados aparte de que ustedes apoyan pues en todo lo que es la educación inicial si tienen chico inicial primaria y secundaria y el elemento complementario de lo que estamos escuchando ahora y hemos sido testigos es esto de la educación técnico productiva para que puedan insertarse en el mercado laboral no solamente insertarse en el mercado laboral sino también hacer empresa así es es uno de nuestros proyectos que estamos desarrollando como con como INAVIF con Dizatronic también tenemos otros proyectos con otras instituciones con otras ONGs que también es en todo en el marco de reinsertarlo laboralmente a los jóvenes porque nosotros sabemos que una vez que cumplen 18 años INAVIF o la medida de protección del juzgado o la fiscalía se termina entonces estos jóvenes bajo un proyecto de vida que nosotros trabajamos con ellos son reinsertados pues laboralmente en su trabajo para que puedan defenderse y poder sobresalir adelante también estamos con beca 18 con beca albergue también están estudiando nuestros jóvenes para obtener los máximos puntajes y que puedan concursar también y sean beneficiarios de estas becas también estamos en ese programa nuestro saludo entonces a todos los chicos de INAVIF a los niños a los adolescentes también que tienen jóvenes no es cierto quisiera que la psicóloga Marilu Rosas Pérez nos explique cuál es su labor qué es lo que viene haciendo en el INAVIF en el Centro de Atención Residencial San Ricardo y cuánto está contribuyendo para que los chicos puedan encontrarse consigo mismo que es el elemento importante y vital para el desarrollo de la personalidad así es nosotros venimos trabajando con todo un equipo multidisciplinario vamos identificando en nuestros niños y en nuestros adolescentes sus habilidades sus cualidades sus potencialidades y basado a eso es que vamos en contacto con nuestras instituciones hacemos un trabajo de red en esta oportunidad tenemos también el Centro Técnico Productivo Disactronic entonces vamos viendo y vamos trabajando con ellos de la mano con nuestras nuestra sociedad de tal manera que lo podamos reinsertar a los chicos laboralmente esta es una de las fases que implica el trabajo de proyecto de vida como parte de su proyecto de vida de nuestros adolescentes y de nuestros niños es que venimos identificando en ellos todas estas habilidades con las que ellos cuentan ¿no? esta labor que ustedes están haciendo sin lugar a dudas es una labor muy encomiable que merece el reconocimiento de la comunidad ¿no es cierto? y respecto a casos ha habido casos complicados que has tratado casos sumamente digamos que van más allá de lo que podríamos decir este temas de violencia con los chicos que tienen ustedes a su cargo tenemos tenemos diversos casos ¿no? hay niños que ingresan por el tema de violencia familiar ¿no? niños que que han sido abandonados niños que hemos rescatado nosotros también entonces vamos trabajando con ellos en realidad hay diversidad de problemas ¿no? niños que han sido violentados sexualmente ¿no? niños con muchos problemas de conducta tenemos también entonces vamos trabajando con ellos con todo el equipo tenemos un equipo multidisciplinario tenemos varios psicólogos con los que trabajamos ahí terapistas también psicoterapeutas también con los que trabajamos y vamos ayudándolo a restablecer a restablecerse emocionalmente cada uno de los niños ¿no? a través del juego con diversas técnicas que venimos trabajando con ellos hablamos de educación probablemente los visite in situ ¿no? en el lugar de los hechos nos gustaría tener de repente también un reportaje directamente con ellos conversar y dialogar hoy día sé que han venido con la institución educativa el Ceprodixatronic algunos de ellos van a estar con nosotros hemos estado también con ellos en invitarte y el día de hoy vamos a presenciar nos gustaría también visitarlos estar en el lugar en la misma institución y queremos contar con la participación de ustedes claro claro que sí gustosos de poderlos que nos visiten puedan ver el trabajo que también realizamos somos todo un equipo con los que venimos trabajando y trabajando también con el personal que elabora en nuestra institución ¿no? tenemos mamás madres cuidadoras y tutores que están a cargo de nuestros niños también los capacitamos a ellos para que ellos a su vez puedan tener un buen abordaje a cada uno de nuestros adolescentes y de nuestros niños muy bien muchas gracias su saludo final es para el programa Hablemos de Educación bueno este muchas gracias por la invitación y felicitaciones a este a esta esta institución a su a su canal y a todos los que nos ven ¿no? todos los días gracias también por por invitarnos y conocer un poco más el trabajo que nosotros realizamos por nuestros niños y en especial por la educación de nuestros niños muchas gracias sus saludos de despedida licenciada Soledad Chávez de Doña directora del centro de atención residencial San Ricardo y Nadif de Itarte sus saludos finales para el programa Hablemos de Educación bueno agradecer por el espacio que nos brindan para poder promocionar las actividades que hacemos con nuestros jóvenes desde nuestro centro de atención residencial muy agradecidas por la invitación el cual quedo eternamente agradecido muchas gracias muy bien muchas gracias a ustedes amigos y amigas nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos en Hablemos de Educación efectivamente este canal nace de la necesidad de contar con un medio informativo que ponga de conocimiento a la opinión pública de las distintas actividades y acciones que implementa el UGEL 06 y un agradecimiento profundo enorme a un programa de televisión que con buen acierto por primera vez en todas sus redes en Lima metropolitana lo tienen ustedes el UGEL 6 que da la posibilidad de un programa de este impacto en nuestras escuelas ¿no? pues hoy especial saludamos a Dorote y a los presidentes de ahí a nuestra UGEL y todos juntos vamos a seguir trabajando con ellos la única forma de sacar adelante de nuestro país aportando por la educación pero tener una tribuna de decir qué es lo que está pasando en la educación siempre se va a importar para que conozcan realmente qué es lo que está haciendo la UGEL número 6 qué es lo que va a ser en el futuro saludo especial para el programa Hablemos de Educación muchas gracias un saludo especial al programa Hablemos de Educación desde el INE 46 desde el INE 46 hasta evitarte hasta evitarte hablemos de educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación en el Cepro de la Atención Hablemos de Educación desde el Cepro de la Atención Hablemos de Educación lunes miércoles viernes de 7 a 8 de la noche aquí en Canal 8 Hablemos de Educación bueno chicos ahora tenemos un problema por resolver Luis estaba tranquilo pero Juan lo amenazó y lo empujó luego lo insultó y le quitó su lonchera más tarde Juan regresó con Bruno y Ricardo juntos lo patearon y se burlaron de él nadie dijo nada ¿qué soluciones proponemos? a ver tú Laura estamos viendo la solución la solución es reportar el bullying muy bien Laura lo importante es unirnos para detener el bullying conversa con tu hijo o con tu hija y con sus profesores conoce a sus amigos en el colegio tus hijos también aprenden a relacionarse con otras personas y si tu hijo o hija la está pasando mal reporta el bullying en www.ccb.pe las autoridades competentes actuarán de inmediato porque ahora el bullying sí se ve sí se ve sí se ve si queremos un país sin violencia empecemos por llevarnos bien en la escuela buenos días arquitecto quería saber cómo ve los avances de la obra porque prometimos entregarla este mes pero ya no llegamos normal que nos demoremos y esta pared está bien acá se ve un poco peligrosa ok arquitecto muchas gracias con la ley universitaria se elevará la calidad en la educación de nuestros jóvenes entra a leyuniversitaria.pe y súmate a la reforma ministerio de educación muy bien amigos y amigas continuamos en Hablemos de Educación Mario Canto ¿qué te parece la labor del INADIF? tú has escuchado ¿no? la versión de la directora has escuchado la versión también de la psicóloga el papel importante que están desarrollando ¿cuál es tu opinión al respecto? muy interesante el trabajo creo que aquí pone un énfasis bastante grande a lo que significa educación para todos en realidad los estudiantes que están con estas dificultades en la familia estudiantes que no tienen las oportunidades es esta institución la cual los está cogiendo y por sobre todo está desarrollando capacidades en ella importantísima la labor también porque convergen ahí un grupo multidisciplinario diferentes profesionales con la finalidad de mirar el interés superior del niño hacer que este niño aprenda hacer que este niño se desarrolle y lógicamente pueda contribuir a su familia a nuestra comunidad y al país y a pesar de todas las dificultades que tienen ¿no es cierto? para ellos desde Hablemos de Educación le mandamos como siempre la mejor vibra las mejores energías y precisamente hablando de del INAVIF y hablando de la semana de la educación técnica ya está con nosotros el director del Centro de Educación Técnico Productiva de DICSATROMIC de Atevitarte el profesor Mauricio Ispas Sedano viene acompañado precisamente con la juventud con esa levadura moral que no solamente se está preparando para el presente sino para el futuro son jóvenes emprendedores estudiantes de DICSATROMIC director muy buena noche sus saludos para el programa Hablemos de Educación bueno si le pasa el micrófono para que puedan presentarse y saludar a toda la teleaudiencia de Hablemos de Educación bien buenas noches licenciado mucho gusto tener en su canal y así mismo mi nombre es alumno Curo Blas Freddy y acá le paso para que se presenten mis compañeros muy bien tenemos a Freddy ¿quién más? buenas noches mi nombre es José Martínez y muchas gracias por la invitación le paso con mi compañero muy buenas noches mi nombre es Jorge Jorge Avila y muchas gracias por la invitación muy buenas noches ante todos gracias por la invitación al programa mi nombre es César Gómez Nicolás buenas noches a todos a cada presente mi nombre es Carlos Albino Zárate Arteaga muy bien Carlos muchas gracias por la presentación gracias director mira con ustedes sabemos que hemos estado con Dixatronic en cierta oportunidad en la plaza de armas de Santa Clara cuando vino el director Tupayachi y ustedes le sorprendieron al director Tupayachi en el sentido siguiente ¿no? este había un motor que estaba ahí en el parque y ustedes rapidito prepararon ese motor queda esa anécdota y vamos a ver el video el video reportaje que hemos hecho con vuestra institución educativa adelante con el video reportaje a esta importante institución educativa centro de educación técnico productiva Dixatronic en Vitarte muy bien amigos y amigas de Hablemos de Educación en esta oportunidad del programa Hablemos de Educación se ha trasladado al paradero de pista nueva de AT Vitarte si precisamente estamos en pista nueva de AT Vitarte para hacer un reportaje importante a lo que viene desarrollando la educación técnico productiva sí la educación técnico productiva es espacio de desarrollo que el país necesita y efectivamente estamos en el centro de educación técnico productiva Dixatronic Dixatronic es uno de los CEPROS que viene trabajando lo que es la familia profesional de mecánica automotriz y por eso es que estamos aquí para hacer un importante reportaje sobre lo que viene ofreciendo en lo que es educación técnico productiva este importante centro de educación técnico productiva Dixatronic el Instituto Dixatronic tiene ya tres años que cumplimos en este año va a ser nuestra primera titulación de nuestros alumnos en la especialidad mecánica automotriz y también estamos ofertando los cursos de quinta generación de sistema de inyección electrónica como un rey y así sucesivamente también tenemos convenios con otras instituciones por eso también sabemos que están atendiendo a estudiantes de INAVIF quisiera que le presente básicamente a la directora o a la responsable de INAVIF bueno aquí está la representante de la señorita de INAVIF que ha venido por parte de la directora de INAVIF con jóvenes también para mostrarles que ellos vienen estudiando ya dos años periodo con este año y damos gracias también a INAVIF también pues que vienen capacitando a sus jóvenes y para eso le voy a presentar acá a la señorita que es el representante de INAVIF su nombre y su cargo y qué es INAVIF buenos días soy la licenciada Marlene Mateo estoy en representación de la directora Soledad Bedoya el INAVIF es una institución que brinda apoyo a personas vulnerables a los jóvenes adolescentes en este caso agradecemos mucho al instituto Dixatroni por brindarnos de repente un apoyo en cuanto a la educación educación técnico productivo que va a hacer que nuestros chicos más adelante puedan servir a la sociedad mi nombre es Heiner González vengo aprendiendo lo que comenzamos con motores comenzamos motores desarmados motores todo eso conocemos las piezas de los motores después comenzamos con los inyectores con la bomba perdón con la bomba de inyectores desarmados cómo desarmar cómo conocer las piezas de la bomba y socialmente si no vamos aprendiendo por acá si tú ves que un carro está detenido se ha malogrado y hay fallas del motor puedes detectar puedes arreglar ese motor si se puede ver la falla que tiene depende de la falla que hay usamos el escáner para ver para ver los los errores que hay con el escáner se detecta qué pieza o qué asesores fallan ¿cuánto tiempo estás aquí en Dixatronica? dos años voy a cumplir dos años quiere decir que has aprendido ya bastante ¿no es cierto? sí, hemos aprendido bastante ¿qué dice tu generación? ¿están contentos con lo que vienen trabajando en Dixatronica? sí, sí, estoy alegre estoy contento por estar estudiando mecánica me gusta y agradezco al profesor que me está enseñando bastante también y así ojalá de acá termine y voy a voy a estudiar en el área lo que es correspondiente a la enseñanza técnica los alumnos vienen recibiendo como deben ser de acuerdo a las normas corresponde y así mismo en el área lo que es administración empresarial donde aquí en este local tenemos para que hagan las prácticas pre-profesionales estos jóvenes en sí aquí van a venir realizar sus prácticas pre-profesionales a la vez también con el futuro termine su carrera van a trabajar aquí el objetivo es que estos jóvenes trabajen en este local en esta empresa como técnico en la especialidad mecánica automotriz prácticamente están articulando estos dos conceptos tan valiosos ¿no es cierto? así es y realmente estos jóvenes ya han comenzado a hacer sus prácticas pre-profesionales donde ellos realizan los sábados que vienen a estudiar solamente los sábados una vez a la semana todo el día y la mañana reciban la parte teórica en la tarde hacen las prácticas pre-profesionales acá con nuestros técnicos con nuestros carros aquí hasta las 5 de la tarde la dirección de la UGEL número 06 que lidera el Magister Américo Valencia Fernández viene apoyando la educación técnico productiva tanto público como privado y por eso es que precisamente estamos aquí en esta importante institución educativa que el día de mañana estará participando en el evento que organiza la UGEL número 06 con motivo del segundo día de logro de la educación técnico productiva y de lo que es la semana de la educación técnica y para eso la institución Dixatronic nos ha recibido precisamente para con este importante reportaje desarrollar las visiones y los puntos de vista que están trabajando en lo que concierne a educación técnica y para ello el director nos invita a observar precisamente esta primera oficina quisiera que nos diga ¿qué es lo que ustedes trabajan básicamente en este espacio? Bueno aquí lo que realizamos nosotros es todo lo que es ventas aquí funcionamos la promoción de ventas la promotora de ventas atención al cliente donde ofrecemos a nuestros clientes nuestros productos en sistema de inyección de común rey de primera generación acá tenemos las señoritas que están trabajando y a la vez también están haciendo sus prácticas profesionales haciendo ventas entre Lima como provincias también este es el área de administración así mismo quiero demostrarles los premios que hemos venido ganando hemos venido estos premios durante los años que hemos adquirido premios internacionales como premios nacionales y aquí usted ve los premios correspondientes acá tenemos un premio en el primer nivel que hemos participado en la UGEL cuando se organizó los eventos por la semana técnica quedamos en el primer puesto en el primer nivel donde fue calificado por la DREL de Lima metropolitana director estamos viendo también que aquí ustedes tienen un espacio de lo que es ventas quisiera que nos explique por ejemplo en esta vitrina que es lo que se exhibe aquí básicamente y como los estudiantes aprenden aquí en la práctica todo lo que es la educación técnico productiva en lo que es la familia automotor bueno mire aquí en esta vitrina estamos observando los elementos los componentes de sistema de inyección bombas de convencionales como vemos acá una bomba inyectora electrónica de los carros interprovinciales y vemos también acá una bomba de alta presión de Bosch Toyota 4x4 así suciadamente estos son los elementos con los cuales reparamos de los componentes de los vehículos que vienen a nuestra institución acá nuestros alumnos aprenden realizar y hacer los trabajos correspondientes de acuerdo la norma que manda la especificación del fabricante profesor y acá tenemos el área y el laboratorio del sistema de inyección de quinta generación Pablo lo que vamos a observar a continuación es lo que vamos a observar frente a lo que pueden poseer otras instituciones no todas las instituciones tienen esta máquina que vamos a ver a continuación y que es prácticamente la esencia de la tecnología de punta señor director Mauricio Ispas quisiera que nos explique el funcionamiento de esta máquina la denominación y cuál es el papel esta máquina es el sistema de generación de quinta de inyección donde con esta máquina reparamos los inyectores inyector bomba de quinta generación este es un inyector de un carro interprovincial entonces este tipo de inyectores reparamos con esta máquina con esta máquina se prueba todo su diagnóstico correspondiente y diferentes tipos de carros como maquinaria pesada todo eso se hace el diagnóstico con esta máquina esta máquina es justamente para dar todo lo que es el diagnóstico y bien estado y garantía para nuestros clientes esta máquina este cuál es su origen de qué país han importado y cuál es el costo esta máquina es de la marca alemán el costo está alrededor de 450 mil dólares dime esta máquina sabemos que en nuestro país hay institutos tan importantes como es TECSUB y luego también tenemos el otro que está en la Panamericana Norte que es una institución tan importante estas dos instituciones ¿tienen este tipo de maquinaria? en nuestro país en nuestro país tenemos dos empresas como la institución Dixatroni y la empresa Misuit son las únicas entidades que tienen estas máquinas aquí en el Perú no hay otra institución hasta ahorita bueno aquí nuestros alumnos hacen las prácticas preprofesionales como él aquí este es un inyector sistema de alta presión de maquinaria pesada sistema perforadora entonces en este laboratorio tenemos como usted está observando herramientas de precisión donde realizan las prácticas también los alumnos y a la vez también reparan todo esto lógicamente guiados con un profesor con un instructor de práctica preprofesional para poder operar este tipo de máquinas entonces de aquí salen estos elementos con garantía a la servicio para la comunidad mi nombre es Jorge y acá medimos la presión el caudal y el retorno este es un inyector denso Camunray y enseguida vamos a probar el inyector si está correcto o está mal está fallando a ver quisiera mover y el retorno debe estar entre 15 y 20 si da más es que el inyector está mal y básicamente esto es para un carro ¿qué tipo de carro? es para un Hyundai ¿cómo se llama esta máquina? es un este un medidor de presión y de compresión un medidor de presión si mira si está bien o está mal el inyector o ¿cuánto va llegando ahí? ¿a 20 mili? mililitros acá te mide en un segundo cuánto está dando de caudal ¿cuánto tiempo debe durar dices? un minuto un minuto un minuto ya va a acabar bien estamos en 58 segundos 58 está bien ya vamos a medir la presión si está bien el resultado es que está bien si el inyector denso está bien te va a medir la presión a ver vamos a medir la presión está regulando ¿no es cierto? claro si se está regulando ¿cuál es el valor 12 segundos? o sea que significa que el inyector está en perfecto estado claro mayormente este tipo de prueba ¿cuánto está costando? no te podría decir cuánto no tienes unidad pero básicamente ustedes se encargan exclusivamente de lo que es verificar cómo está funcionando el inyector muy bien tus saludos para los jóvenes de Hablemos de Educación ah este bueno que les podría decir que acá el Instituto Dixa te enseña cosas que te van a ayudar y te van a forjar para tu futuro y te dan trabajo para que tú puedas aprender y salir adelante en la vida gracias vamos a ver está haciendo mantenimiento de una bomba de inyección aquí es este a ver este profesor dígame usted buenos días ¿qué está haciendo usted? en este momento estamos desarmando la bomba de inyección para ello primero nosotros lo desarmamos vemos físicamente cómo están las piezas internas para poder evaluar los componentes y poder decir al cliente qué qué es lo que se procede al cambio de los repuestos inmediatamente después se pasa por un proceso de lavado prácticamente eso lo hacen los técnicos lo más que todo los los disatronis los alumnos ellos están acá para poder lavar y poder inspeccionar también a la vez después 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 pasa el siguiente proceso que es para el armado de las bombas que es en esta área el proceso continúa acá en esta segunda tercera área esta área de acá nosotros en esta área de acá nosotros procedemos en el armado de las bombas de inyección previamente ya cambiando las piezas nuevas componentes nuevos después de poder nosotros armar la bomba de inyección con sus componentes nuevos nosotros pasamos al siguiente tema que es el banco de prueba en el banco de prueba nosotros podemos probar las bombas de inyección este es el proceso de armado de una bomba de inyección está semi armado en este momento por supuesto con los repuestos nuevos que son los elementos y las válvulas dígame que este insumos adicionalmente bueno en realidad estamos viendo todos los materiales que insumos utiliza básicamente para que los estudiantes también puedan aprender todo este tipo de cursos que ustedes están trabajando de una manera tan interesante la empresa o el instituto cuenta con información técnica la información técnica nos provee para poder nosotros hacer el desarmado de las bombas armado los procesos de calibración para todo eso nosotros contamos con información sea el producto Lucas sea el producto Delphi gracias a esos productos nosotros podemos hacer el calibrado de la bomba y tenerlo a la bomba al 100% son tutoriales prácticamente ¿no es cierto? no estos 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 estas información técnicas son de las mismas marcas cada sistema de inyección está dividido en cuatro sistemas que son las marcas Sexcel Bosch Denso Delphi son los que lideran el sistema de inyección ahora ustedes tienen que estar actualizándose permanentemente en base a lo que aparece en el mercado por supuesto nuestras actualizaciones están hasta el 2013 hasta el 2013 adicionalmente tú como profesor te preparas en otro lugar ¿cuál es tu sistema? la empresa cuenta nosotros somos la empresa cuenta con un servicio autorizado la empresa de servicio autorizado Delphi entonces nuestras capacitaciones están hechas por servicios Delphi nosotros se nos manda a Brasil o nos mandan a Bolivia para poder nosotros recibir las siguientes capacitaciones Y respecto a los estudiantes ¿qué nos puede decir? ¿qué tal los estudiantes? ¿están captando precisamente todo lo que ustedes están trabajando? ¿están acorde con la tecnología de punta? Los estudiantes poco a poco se están por decir no están entendiendo o están capacitándose ¿no? Esto el sistema de inyección lleva bastante tiempo por el tema de que acá en el Perú el sistema de inyección recién se está liberando por decirlo así los sistemas de inyección tanto como Bosch Denso o Delphi son personas que no para lo menos para Sudamérica no lideran o sea no sueltan mucha información ¿es muy restringida la información? es muy restringida ¿y a qué se debe? debe ser una política de vender sus repuestos más que todo ¿es parte del monopolio podríamos decir? sí puede ser un monopolio pero este monopolio solamente se hace acá en el Perú en otros países no se hace ni en Ecuador ni en Colombia ni en Bolivia porque nuestras capacitaciones son en Bolivia ahora el otro elemento que nos parece muy importante y que hay que recoger es lo que hablábamos hace un momento con el director ¿todo lo que estamos viendo lo usan básicamente carros pequeños maquinaria pesada? nosotros como empresa estamos capacitados para todo nosotros cada técnico o cada profesor está está capacitado para hacer cierta área técnica ningún profesor puede estar capacitado al 100% en todos los sistemas de inyección porque acá en el Perú hay demasiadas marcas ¿no? ha de decir Caterpilla es una marca bien restringida Bosch es una marca Volvo es una marca también un poco restringida cada técnico está capacitado para cada marca ahora lo de bueno de Dixatronic es que están articulando el desarrollo empresarial la empleabilidad con lo que es educación ¿no es cierto? sí, eso es cierto ¿no hay otra institución que...? no va a haber ningún instituto a nivel nacional o no va a haber ninguna institución a nivel nacional que pueda tener la tecnología que Dixatronic tenga y para poder implementar o dar ese conocimiento a sus alumnos ¿tienes información de Texub? ¿cuánto realmente de tecnología tienes? yo he sido estudiante de Texub y yo le digo que en las épocas que yo he tenido mis cursos yo he tenido que enseñarle al profesor ¿en Texub? sí ¿y el otro instituto que está en la Panamericana Norte? ah, Cenati Cenati ¿qué nos puede decir al respecto? también he llevado mis cursos en Cenati tampoco no están capacitados ¿y a qué se debe? ¿es maquinaria? es la falta de tecnología falta de tecnología y falta de preparación más que todo para sus profesores los profesores no están capacitados para poder llevar cursos o manejar bancos de prueba o poder enseñar la calibración podrán conocer la teoría pero la práctica no la conoce ¿y la marca más complicada? la que o sea de repente algo que te haya hecho padecer más como profesor la marca más complicada son dos la marca Delphi y la marca Caterpillar ¿Delfi de qué país es? Delphi es Hartridge eso es inglés inglés ¿y Caterpillar? Caterpillar es americano ¿cuál de las dos se comercializa más? Delphi es la más comercial de ahorita ¿ustedes atienden prácticamente a todo el país o básicamente todo lo que es la carretera central? no, no, no Dixia está preparado para atender a todo el país a todo el país sí, nuestras captaciones se vienen bombas de provincia o vamos nosotros a provincia a poder realizar los trabajos ¿y tienen una página web también? sí, también tenemos una página web donde ustedes podrán encontrar toda esta información y podrán saber qué es lo que hacemos o no hacemos y qué herramientas contamos estamos aquí ya en lo que es el torno señor director ya estamos aquí en lo que es la tercera planta el servicio de torno ¿qué nos puede decir respecto al funcionamiento de esta máquina tan importante que en estos momentos estamos observando? bueno este es el planta 3 entonces acá tenemos como por lo que es la maquinaria de torno donde hacemos rectificaciones torneado y también reparamos algunos accesorios y fabricamos con estas máquinas algunos componentes para el motor como tenemos por ejemplo aquí es un caja de cambio acá tenemos una caja de cambio ¿no? una caja de cambio de un motor Toyota y se está reconstruyendo y se está haciendo incluso una pieza aquí para repotenciar esta caja entonces en esta área podemos fabricar algunos accesorios que no hay en nuestro país o es difícil traer de otros lugares entonces en esta área con estas máquinas podemos hacer ese tipo de trabajo me estoy poniendo a pensar prácticamente aquí tiene que haber bastante imaginación y creatividad y estaba poniéndome a pensar que tenemos dos componentes del cual veníamos hablando uno el tema de empleabilidad y el otro tema de este desarrollo empresarial el otro punto importante que estoy viendo es creatividad el aporte ¿qué es? ¿qué están aportando los centros de educación técnico productiva? y yo creo que aquí llegamos al punto vital ¿qué es lo que está aportando Dixatronic en lo que es la educación técnico productiva? Dixatronic en sí tiene pues ciertas digamos con estas máquinas un aporte muy especial para la juventud y así mismo también fabricamos algunos componentes para otras empresas y hacemos los piezas o accesorios diferentes tipos de marcas de los carros y aquí estos son todos los que usted ve cepillo rectificaciones de piezas a veces hacemos piezas más pequeñitas a unas piezas más grandes entonces aquí se puede fabricar y hay diferentes tipos de accesorios para diferentes tipos de vehículos y así mismo los jóvenes aquí en Dixatronic aprenden pues hacer los repuestos en caso que no hay a veces en el mercado o es poco difícil que traigan de otro país bueno aquí tenemos otras máquinas ¿cuál es el papel de estas máquinas que estamos observando? bueno en esta máquina en este torno corresponde por ejemplo de marca alemán también hacemos estos tipos de accesorios que está acá permítame por favor mire estamos fabricando esta es una herramienta para desarmar sistema de inyección como un rey estas herramientas de alta precisión entonces en nuestro país estas herramientas muy pocos hay entonces nosotros fabricamos con estas máquinas y en esta máquina se hace este accesorio esta es una herramienta que tiene un costo de 250 dólares la estucha ¿para qué tipo de carro? para diferentes marcas de carro sistema como rey estamos hablando de Delphi Bosch y Denso de esos tres marcas de carro ¿qué tipo de motor entra? ya Toyota tenemos Nissan Mitsubishi este Volvo y Catarpila también ¿hay algunas otras instituciones que hacen este tipo de aporte? ¿ustedes son exclusivos por ejemplo para trabajar todo lo que es este tipo de producción y elaboración de producto para los motores de los carros o de todo tipo de vehículos? bueno hasta hoy mire que yo que vengo trabajando ya 37 años en educación técnica bueno no he visto todavía no he escuchado en otras instituciones que hagan y fabriquen a la vez o produzcan ¿no? en esta área de tornos o haciendo algún tipo de herramienta no nosotros estamos a llenos de hacer estos tipos de herramientas justamente porque trabajamos y necesitamos en nuestro país ¿en qué parte del motor de un carro básicamente entra este repuesto? en un inyector en un inyector en un inyector es la parte esencial de un motor es como por ser un ejemplo de un celular sacamos chip sin chip no vale entonces en ese inyector si se malobra no sirve el motor entonces ahí reemplaza esto al inyector entra muy interesante entonces yo reitero una vez más yo creo que ese es el aporte ese es el elemento complementario que hay que destacar de la educación técnica estamos precisamente viendo también aquí otro producto que ustedes han elaborado ¿no es cierto? quisiera que nos explique a ver por favor si las cámaras de Hablemos de Educación pueden enfocar por favor muy bien en este pequeño torno esta es una tobera de un inyector entonces fabricamos también esta tobera con una rosca interior y luego también la punta cónica estos son para los carros modernos justamente en esta área fabricamos estos componentes o piezas de los carros porque no existen a pesar que son modernos se manobran entonces para traer los repuestos de otro país es un poquito difícil entonces nosotros fabricamos tenemos capacidad y convención de fabricar y hacer y nuestros alumnos aquí cuando enseñamos en Dixatroni también enseñamos que ellos tienen que ser empresarios ellos tienen que en un momento tener su propio negocio empresa y así es por esa razón es que aquí fabricamos estos tipos de elementos me parece crucial este video siempre hablamos en alumnos de educación que había un CEPRO en la jurisdicción de la escuela número 06 que estaba desarrollando tecnología de punta y el día de hoy tenemos el privilegio de presentar precisamente a esta importante institución Mario Canto ¿cuáles son tus impresiones respecto a lo que estamos viendo en estos momentos? no, sorprendido gratamente verdaderamente lo que viene ofreciendo hoy en día los CEPRO hace ver que es la ciencia y también la tecnología se complementan muy bien más aún todavía en un ámbito jurisdiccional como es ATE y Carte donde tiene un gran parque automotor principalmente vehículos menores donde hay una gran cantidad de mercado para estos técnicos que vayan a egresar este CEPRO si pues señor director ¿cuál es tu opinión? ahora si ya estamos viendo el video en vivo y ustedes también están ¿cuáles son tus impresiones después de ver precisamente con motivo de la semana técnica el video de la labor que vienen haciendo? bueno como usted está viendo y mire la verdad nuestra institución está muy agradecida por su visita con ustedes que han ido por la semana técnica también bueno quisiera yo agregar a este punto miren a nivel UGEL 06 es el primero institución que está en ciclo medio donde damos título a nombre del Ministerio de Educación y justamente aquí los jóvenes que me acompañan como han sido también entrevistados este año si Dios permite pues van a ser titulados en la especialidad mecánica automotriz quisiera escuchar la opinión de los jóvenes a ver empezamos ¿qué te parece el video de tu CEPRO de tu institución educativa? bien licenciado este está muy lindo lo que han venido a visitar bueno en el momento no estuve porque yo estaba en la otro local que tiene también la Dixatronic la empresa lo tiene también en otro local lo que está en la parte de arriba surge entonces iba bueno yo estaba trabajando arriba y no pude estar presente en la entrevista bueno ahí se ve bonito lo que están desarmando la bomba lo que es FD6 de un motor Nissan y así sucesivamente estamos aprendiendo poco a poco ya y ya lamentablemente en mi caso ya estamos casi por cumplir nuestros tres años y ya este año si Dios quiere nos vamos a titular y en mi promoción estamos como diez alumnos diez alumnos y ya y así sucesivamente ya estamos trabajando en la empresa y ya ganando nuestro sueldito y en el día trabajamos y en la noche a las seis de la tarde estamos yéndonos a estudiar hasta las diez de la noche y ya y salimos y al día siguiente y así ya estamos trabajando y estudiando y eso agradecemos bastante a la institución y a la empresa y a que estamos trabajando gracias quisiera que me digas antes de que lo puedas a tu compañero ¿qué es lo que básicamente haces tú en Vixatroni? ¿qué es lo que has aprendido? descríbeme algo elemental de motores de partes del motor quisiera que nos digas algo breve bueno ahorita yo me estoy especializando en lo que es bomba y división este nosotros reparamos bombas y división de alta o bombas y división convencionales lo que es de carros este Nissan como Toyota como Isuzu este diferentes marcas ¿no? y así ya estamos prácticamente yo estoy en otro local que ya estoy reparando prácticamente lo que son este las bombas y división y así se va también tenemos un local donde también reparamos motores reparamos motores lo que es este todo lo que es pistones ¿no? este ciguinal camiseta encamisetado ¿no? y toqué la culata y también también es otro local que es aparte lo que es rectificaciones hay rectificados motores presentada bien la bancada todas diferentes cosas que durante todo este tiempo hemos aprendido felicitaciones quisiéramos también que tus compañeros puedan darnos opinión ¿cuál es tu opinión respecto a lo que estás observando? bueno nuevamente agradecerle por su grata visita sí bueno contento de pertenecer a esta institución y la verdad que en el corto tiempo que estoy trabajando ahí he aprendido muchas cosas que me van a servir y bueno ¿qué es lo que te has especializado? normalmente estoy estudiando una carrera técnica que es en reparación y mantenimiento de lectores que tiene una duración un año y aquí está presente un profesor y bueno esa es la verdad y el caso de tu compañero ¿cuáles son sus impresiones? ¿él estuvo con nosotros en la mañana? sí a ver quisiéramos escuchar tu opinión bueno este como en la mañana vinieron y la verdad estaba nervioso no sabes qué decir y bueno el instituto VIXA te brinda un apoyo la verdad es que la mecánica primero no me gusta pero cuando estás constantemente ya te empieza a gustar y creo que estoy descubriendo mi vocación lo que me dedico yo es este el apoyo al maestro ya llevo dos años en lo que es este inyectores felicitaciones gracias felicitaciones en el caso tuyo ¿cuáles son tus impresiones? y en qué te estás especializando? bueno buenas noches está bonito el video todo ahí aprendes de todo yo me estoy especializando sobre torno torno fresadora limadora todo eso y cualquier trabajo que me piden a mí mis compañeros que le ayude a fabricar un perno o algo les ayudo todo les fabrico su perno todo reparo este le fabrico todo cualquier cosa del torno todo eso les ayudo y repuesto me piden les ayudo todo el otro tema importante del CEPRO de ustedes es Mario te comento mira la norma dice que es un CEPRO o que es la educación técnico productiva y esto tenemos que saberlo dice que básicamente trabajamos lo que es este el tema de empleabilidad que lo están resolviendo y el otro tema de desarrollo empresarial y el otro tema es la creatividad la elaboración de lo que ustedes están diciendo de una serie de este digamos de repuestos que es el valor agregado que nos parece crucial quisiera terminar con el joven que también me parece que es importante nos de sus impresiones cuáles son tus impresiones respecto a lo que estás viendo y en qué te estás especializando este el video está excelente bonito está el video las imágenes todo lo que han tomado de la máquina todo este yo me estoy especializando en lo que es reparación de inyectores como un rail inyectores EUI HEUI y todo lo que es sistema de inyección electrónica muy bien felicitaciones felicitaciones Mario tú cómo ves esta nueva generación fíjate que ya estamos hablando de una generación de jóvenes productores en una entidad tan seria como es Disatronic lo dijimos en cierta oportunidad y hemos tratado de comparar y hemos visto hemos hablado con el director cuál es tu opinión respecto a este punto si yo creo que lo más rescatable de la preparación técnica Yoni es que ya el estudiante se inserta al mundo del trabajo al mundo del trabajo con una habilidad técnica en la reparación de motores pero por sobre todo también y escuchan los jóvenes el ánimo de poder trabajar y poder formar una pequeña empresa un taller de reparaciones un taller de mantenimiento el cual haga posible el desarrollo tanto personal y económico de ellos como también a futuro poder generar más trabajo para el país es la parte importante que rescato en esta prestigiosa institución señor director que nos puede decir ya estamos llegando a la parte final del programa estamos en la semana técnica mañana se lleva a cabo el segundo día del logro en educación técnico productiva y ustedes pues han tenido el privilegio de acompañarnos precisamente para en esta víspera de la educación técnico productiva decir pues que la educación técnico productiva también no solamente también sino es el espacio de desarrollo del país y que se necesita bastante apoyo y eso es lo que estamos haciendo díganos sus impresiones bueno señor ante todo mire usted está observando todo lo que hemos hecho en nuestra institución así mismo con nuestros alumnos que están manifestándose en sí nuestro objetivo es que ellos aprendan haciendo aprendan haciendo y también aprendan a fabricar algunos componentes algunas piezas del vehículo porque no todo aquí en nuestro país a veces existen los elementos o los accesorios de esos motores entonces como tenemos los maquinarias correspondientes pues este enseñamos a ellos que pueden fabricar entonces lo que queremos es que los alumnos se fabriquen componentes y accesorios de los carros faltantes esa es la idea que otras instituciones quizás no tienen esa visión no de que los alumnos pueden fabricar en nuestro país hay técnicos calificados hay técnicos o instituciones que tienen como edixafroni pues este invitamos también a los jóvenes que puedan venir de otros lugares que vengan a capacitarse con nosotros y le damos también un puesto de trabajo para que puedan formar su propia empresa la idea es tener su propia empresa también ellos entonces en ese sentido pues señores yo quisiera agradecerlos también ante todo acá a mis jóvenes que me acompañan ellos son los futuros del país son los futuros por los cuales como profesores de educación técnica inculcamos valores respeto y también así mismo ser empresarios y algún día ellos serán los promotores empresarios en nuestro país ya que en nuestro sector de arte y tarde a veces carecemos de técnicos calificados donde no hay técnicos calificados y ahora con esta modalidad que tenemos una especialidad y como también los CEPROS tienen una categoría de titular que es muy importante que a este año ya según dos instituciones se van a titular entonces eso es un realce y gracias en cuanto hace el trabajo del señor director de la UGEL 6 y también así mismo con sus personales del sector de educación técnica que están apoyando por esta semana lo que es educación técnica entonces yo también que ustedes siempre visítenos siempre estén al lado de los jóvenes también porque ellos son un futuro de nuestro país por lo cual hay que dar todo lo que podamos a ellos porque todo lo que sabemos también nosotros hemos adquirido así hay que darles a ellos yo ante todo muchas gracias y cada uno de ellos que Dios los bendiga y que sigan adelante triunfe y siempre aspiren a ser empresarios si pues les comento que acá nosotros tuvimos el pan de quinoa la trenza la colcha hemos tenido gastronomía hostelería y turismo hemos tenido estética personal pero nos faltó el otro elemento el que ustedes están desarrollando y entonces cuando hoy nos visitan cuando hemos hecho el reportaje para nosotros era crucial porque entendemos que una gestión tiene que trabajar de manera integral y la gestión que nos informan desde el juez número 06 que lidera el magistrado Américo Valencia Fernández así lo está haciendo en ese contexto vaya el reconocimiento pues a esta institución tan seria y que ahí están los jóvenes los jóvenes como las 8 de la mañana que se están preparando para el presente y para el futuro y son ellos los que precisamente van a llevar sobre el hombro el desarrollo técnico en nuestro país y en esta zona y lo están haciendo y me parece muy bien quisiera pues escuchar sus saludos de despedida de los jóvenes porque ya nos está ganando el tiempo sus saludos de despedida para el programa hablemos de educación bien gracias licenciado le invitamos también así a la mayoría de los jóvenes que están que quieran estudiar en nuestra institución que vengan nada más se inscriban y acá nosotros nos vamos a ayudar entre ya que ya sabemos algunos más los que los que estamos trabajando y los invito a todos gracias a los jóvenes que nos están viendo que bueno que tienen la oportunidad de ingresar a esta institución no tienen la oportunidad muchas gracias bueno también como dijo mis compañeros que a todos los jóvenes que nos están viendo hoy que se acerquen al instituto Dixotronin que ahí van a aprender muchas cosas gracias bueno gracias por la invitación al programa todo y que que vengan con los amigos que nos están mirando por la televisión que se acerquen al instituto a inscribirse que nosotros les vamos a enseñar de todas maneras buenas noches este invito a los a los a los a los jóvenes que nos están viendo que se inscriban en Dixotronin y que ahí este a la vez que van a estar estudiando también van a hacer sus prácticas en en nuestro laboratorio que tenemos de Dixotronin ¿cierto? gracias felicitaciones Mario si yo mire yo escuchando a los jóvenes en realidad bastante impresionado mire yo me pongo en un plan de cliente yo tengo en realidad un autito un auto Suzuki Maruti del 98 gasolinero y lógicamente se maneja bajo el sistema de inyectores y algo que mira el cliente en realidad y me pongo en ese plan de cliente es que te muestra garantía el taller y la garantía se muestra en la tecnología que tiene el taller y en la capacidad que tiene en este caso el técnico el mecánico que va lógicamente a arreglarte el motor o la máquina entonces es algo que veo yo en el video la alta tecnología que tiene y la alta capacidad con la que se forman en este centro los jóvenes y lo están manifestando entonces uno como cliente puede creer eso y lógicamente deja en manos confiables de profesionales técnicos que puedan hacer lógicamente un buen trabajo dentro de tu vehículo y es impresionante ¿no? mira Mario empezamos contigo hablando de todo lo que es el tema de personal hablando de la calidad educativa de cómo tienen que ser tratados los maestros luego pasamos a INADIF y luego pasamos a la semana técnica y estamos concluyendo en un tema tan importante que es la semana de la educación técnica porque entendemos que efectivamente tenemos que tener una preocupación integral señor director sus saludos finales para el programa hablemos de educación bueno de todo quiero invitar a todos los jóvenes no solamente a los jóvenes señoras y señores para todas las personas que desean estudiar en nuestra edición de Ixatron y que queden en ATEMITARTE así mismo tenemos un módulo en la municipalidad de ATEMITARTE de lunes a sábado donde de 8 a 5 de la tarde donde pueden adquirir su media beca son 150 soles que van a pagar su mensualidad y ustedes ven la calidad de enseñanza de lo que ustedes van a recibir entonces entre todo agradecer a todo su personal y gracias y que asistan a nuestra institución los jóvenes a los invitamos ante todo le damos la media beca muchas gracias 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 bueno estamos llegando a la parte final del programa quisiera que sintetices ya prácticamente el tema de lo que ha sido la entrevista es cierto una entrevista muy interesante consigo una entrevista con los representantes de INAVIF y luego de la institución educativa Dixatronic en síntesis entonces estamos por la apuesta de la calidad educativa si Johnny de todas maneras y esto pasa por tener profesionales y también personal administrativo debidamente capacitado es por eso que vuelvo a reiterar el cronograma de rotación y el cronograma de ascenso del personal administrativo está en nuestro portal web del mismo modo allí en estas dos acciones de personal con los administrativos tenemos un total de 208 plazas 208 plazas que están puestas a partir del día lunes de acuerdo a nuestro cronograma del mismo modo invitamos a todos los profesores que tienen la cuarta escala dentro de la carrera pública magisterial o aquellos que tienen el primero o segundo nivel que proviene de la ley del profesorado para que se puedan inscribir ya las inscripciones están abiertas y ahí la UGEL 06 tiene un total de 276 plazas entre directores y subdirectores Mario ahora sí tu saludo final para el programa Hablemos de Educación porque ya el tiempo nos ha vencido sí saludar a los jóvenes en este mes primaveral saludarte a ti por tu programa y por sobre todo mostrar a la comunidad educativa las bondades que tiene la educación principalmente en el aspecto técnico como es lo que nos ha ofrecido este CEPRO el cual ha sido invitado el saludo a los maestros y el saludo también al personal administrativo del UGEL 06 muy bien amigos y amigas estamos llegando a la parte final del programa Hablemos de Educación con las indicaciones finales sí mañana a las 9 de la mañana segundo día del logro de la educación técnico productiva en la plaza de armas de Vitarte sí los CEPROS los centros de educación técnico productiva se estarán presentando estarán exponiendo sus mejores trabajos también la elección de la MIS CEPRO corona UGEL número 06 están invitados e invitadas también el día de mañana me han invitado en San Mateo de Huanchor para dictar una conferencia sobre dioses y hombres de Huarochirí nosotros estamos preparados para todo y estaremos ahí dictando esta importante conferencia a partir de las 7 de la noche evento muy importante al cual nos prestigiamos para estar precisamente con la comunidad de San Mateo de Huanchor amigos y amigas hemos llegado a la parte final del programa hablemos de educación ha llegado a la parte final en la dirección general Américo Valencia Fernández en la producción general el famoso sí el egocéntrico y el más conocido José Pipo Guillén y en la conducción del programa un amigo de ustedes Yoni Prado Toma nos estamos viendo el día viernes por Canal 8 ¡Gracias! Música ¡Gracias!